...se viene ahora la contra, la metía Benzema, la corre Cristiano Va a esperar igual en el área, viene Cristiano Saca la marca y puede ser gol, eh Cristiano, ¡oh, gol! ¡Gol! ¡Gol! Del Madrid lo hizo Cristiano, lo hizo Ronaldo Y saca la marca y fue gol nomás, señores ¡Qué gol de Cristiano! ¡La gente lo pedía! Tomá, 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 sin señor Gol de Cristiano Ronaldo Y Real Madrid le gana a Barça, 1-0 ¡Qué gol hizo Cristiano, gran definición! Y gana el Madrid Santiago Bernabéu, 1-0 Era un partido más de los entrenadores Que de los jugadores Tenía que aparecer el talento de algunos de ellos Para desequilibrar Un partido anudado, con pocos espacios Y un Madrid muy concentrado, pero muy concentrado En evitar que el Barcelona juegue Hasta que pudo soltarse Hasta que pudo aparecer Cristiano El pase fue de Pepe Y después el talento al servicio de una definición Es Benzeman finalmente el que le da el pase Si era Cristiano No tiene para tocar rápidamente Por eso decide la individual Y la individual le gana el duelo pinto Y eso es todo un riesgo Y va pegando la pelota Xavi Y va pegando la pelota Xavi ¡Puyol! ¡Gol! 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 Era un riesgo no defenderse con la pelota Y Puyol le ganó en ese anticipo Después de un balón detenido a Pepe Llegó lanzado hacia el balón Él atacó a la pelota Y no la pelota a Puyol Y se metió con alma y vida Para gritarlo de esa manera El Barcelona Era dueño de los pocos minutos Que llevábamos del complemento Porque Decidió el Madrid esperarlo Buket Messi Valeo Messi Y gané que Messi Vidal está gritado ¡Está en segundo! ¡Gol! 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 ¡Gol del Barça Lo hizo Vidal Y con Messi Siempre hay que tener respeto Recaudo Cuidado ¡Qué pase gol! Metió señores Para Vidal La definición Y a 11 minutos del final Un poco más en realidad A 14 del final Barcelona Otra vez le gana al Madrid Y le está ganando 2 a 1 Es amativo Por quien llega A tomar contacto con la pelota Pero no por el movimiento No solo por lo que hizo Messi A nivel individual Si no Porque permanentemente En ese sector El Madrid Encontraba dificultades Para la cobertura Otra vez Altintop Cerrándose El volante Que no acompaña Entonces queda un resquicio Para que cualquiera Que pique Y si encima El que tira la pelota Es Messi Puede hacer lo que hizo A Vidal No estamos acostumbrados A verlo Anotando tantos Para que cualquiera Un saludo El que quise Ojalá No estamos acostumbrados A verlo Es que yo A verlo